Aplausos 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 Malte Aplausos Overta Aplausos Y el chupiento de la cadena, uno de los ojos de pernilla, entrecandillando, entre vuelto y vuelto, a calle es mi cariña. Y no me puedo quedar así, chimpó de los dedos sin saber por qué, camino que las hojas se compren, buscando una huella, comiéndole bebé. Y no me puedo quedar así, chimpó de los dedos sin saber por qué, camino que las hojas se compren, buscando una huella, comenzando a llamar a este lugar para mí, camino que las hojas se compren, como el lado de los dedos sin saber por qué, camino que las hojas se compren, porque las hojas se compren, a este lugar para mí. que lo diga el clásico, que lo diga más mentira, no diga más en la suscripción, y para ti, no se llega a decir. La señora de Nacobá, que la voz no me esclava, en una resma de papel, que ha de caminar en la historia, que ha de caminar en la historia, oye, no me ha de caminar, no se llega a decir, la señora de Nacobá, que la voz no me esclava, que la voz no me esclava, porque hace de caminar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!